Seguimos en las caricias estudiantiles, mitad de programa, un poquitito más, 1125809360, recuerden mandarnos sus anécdotas estudiantiles, hay premios de arroba verdecojón, verdecojón, verdecojón. Storyboard, viene con muchas advertencias iniciales este storyboard, la primera es que habrán notado que programa a programa nos extendemos un poquito más, vamos a confesar que un poquito le tomamos el gusto a pasarnos de hora, Gigi agradece también desde cabina, dice que bueno que está esto, siempre que no te paguen y querer laburar de más, está bueno, y proponérselo a otras personas e imponérselo a otras personas también. Así que ese es un primer dato, para la gente que está en tu tubo, tenemos récord de gente en tu tubo, sepan que quizás viene para un poquito largo, yo tengo unas advertencias muy puntuales sobre este storyboard, la primera es, como ya dije, los storyboards son ciencia, los storyboards son imparciales, o sea, se caracterizan por eso, la gente los cita en papers, en tesis, hay gente que ha ido a rendir con storyboards real, me han mandado capturas con Marbury vs Madison rindiendo, o sea, son ciencia. Pero, debo confesar, porque soy honesto intelectualmente, que este storyboard es, a ver, no es que es menos ciencia, porque es igual de verdadero. No es menos ciencia, es igual de ciencia. Claro, exacto, por eso, vamos por ahí. Esto es igual de ciencia, pero lo que tiene es que... Pero... Es igual de ciencia. Esto es igual de ciencia, pero lo que tiene es que, a ver, es la primera vez que esto se hace. No existe, no existe una historia sistematizada del movimiento estudiantil. Un poco sí existe, pero... Pero no tanto. No tanto, ¿entendés? O sea, para, retomando, esto es igual de ciencia que las ciencias que hace siempre, pero esto es la primera vez que se hace algo que igual ya está medio hecho. En parte, pero no de esta forma. Entonces, lo que trato de decir... Esto es un poco la recopilación vivencial de la historia del movimiento estudiantil y cómo se narra a sí mismo, desde un observador imparcial y objetivo, que soy yo. O sea, vas a contar anécdotas. No. Yo voy a hacer un ejercicio de juglaría, porque hay mucho de esto que tiene mito. Así como hablamos de Hércules, ¿no? Otra vez, y vimos el valor histórico de la mitología. Bueno, el movimiento estudiantil, narrándose a sí mismo, tiene mucha épica, tiene misterio, tiene cosas que quizás no fueron tan así, pero son así, ¿entendés? O sea, los relatos que han construido de muchos personajes... La ciencia se maneja así. Es tipo, no es tan así, pero es así. Siempre. Me parece que no se maneja así la ciencia. Entonces, o sea, el relato que uno hace de uno mismo, como la religión, incide después en la realidad, ¿entendés? Tipo, si vos venís y decís, che, hay un chabón en el cielo que te mira. Si nadie se lo cree, no es ciencia. Si todos se lo creen, es ciencia. Está buenísimo, me gusta. Atención, viste que con el... Con el storyboard se aprenden un montón de cosas. ¿Qué es la otra advertencia? Cuando yo hablé de esto, hay muchas advertencias. ¿Qué es la otra advertencia? Cuando yo hablé de esto, me llovieron testimonios. Sí. Me llovieron, pero una cosa tipo verborregio. O sea, viste como Elisa descubrió Mapapis Progress y había algo. Yo lo que quiero decir es que Anécdotas Militancia Estudiantil es un mundillo de gente tan dañada y que necesita hablar tanto que yo creo que la gente también pide, ¿sí? Pide entrar de alguna manera. Yo digo... Déjame entrar. Es que capaz no sería un consultorio para hijas de Mapapis Progress. Podría ser un cuadernillo. Una guía de estudio. Podría ser un centro de rehabilitación para ex militantes estudiantiles. ¿Sí? Un espacio que quizás sea un after. Quizás quiero... Y lo quiero aclarar porque me mandaron tantas cosas que no quiero desestimar, que no entran, ¿sí? Pero hay volumen 2, podemos hacer un after, podemos armar algo. Me quedé con ganas de armar algo. La última advertencia. Me quedé con ganas de armar algo. Es un coach. Todavía no empezó, aparte. No, no empezó. La última advertencia... La primera fue que es muy ciencia, pero no tan ciencia, pero sí es ciencia. La segunda... Esto es que probablemente va a seguir. Y la tercera... La tercera es que esto, todo lo que voy a decir, está rubricado por la totalidad del espectro político de mi generación. Todos. ¿Eh? De mi generación. Todos. O sea, lo que yo quiero decir es que lo que yo voy a decir acá es verdad. ¿Qué vas a decir? Vos lo vas a buscar... Escuchá una cosa. Pará, pará. Me quiere robar el lugar de pastor, psicópata. No, no, no. No. Escuchá una cosa. No venimos del mono. Vos escuchás algo acá. ¿Te suena raro? ¿Vas y se lo preguntás a Lucía Cámpora? ¿Legisladora? ¿Compañera mía en militancia? Que estuvo acá en Caricia hace primera temporada. Que estuvo acá en Caricia, legisladora, con quien tengo cientos de anécdotas. Y siempre nos llamamos bárbaros. Mentira. Y le preguntás a Lucía, che, ¿qué onda esto que dijo Rebor? Y Lucía te va a decir... Rebor es un tipazo, te va a decir. Te va a decir, es una reba una persona. ¿Por qué estamos hablando de nombre de Lucía? Y todo lo que dijo es verdad. Pero todos... Felipe Vegaterra. ¿Qué hace Vegaterra? Esto está buenísimo. Pero más... Encima yo que se pregunta por qué se está extendiendo. Faco Arancio, Nico Pechersky, el bro. ¿Se acuerdan? Los Radicales, los Radicales, Charlie de la Franja. Todos avalan esto, Juaco, de la Nuevo Derecho. La Nuevo Derecho hasta una generación no hablaba más... ¿Qué piensa Santi Cafiero de esto? Todos. Santi Cafiero le preguntás y te dice... Y Rebor, viste cómo es. No creo que diga nada. Pero no miente. Muestra sus pulseris. Así, tipo... Cafiero, siempre que le hablas, hace un baile de pulseros. No hace nunca. Sun, 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 sun. No, Rebor, sun, 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 sun. Un capo, te dice. Cafiero, todo lo que habla con Cafiero, te dice qué pasa eso. Bueno, hay dos clases de personas, dijo una vez Perón. Perdón, ¿empezó? Sí. Sí, ahora. Con una frase inicial. Hay dos clases de personas, decía Perón, los que trabajan y los que no. Sí. Hay una realidad que hay dos tipos de personas más específicos que esto, que es que los que militaron y los que no. Bien. Esto lo pienso de verdad, porque yo siempre bardeo el movimiento estudiantilio que no sigue para nada. Hoy, hoy me pongo corporativo. Hoy me pongo parte de mi cuerpo y de mi clase y de lo que me formó políticamente. Sí. Hay dos tipos de personas, las que militaron y las que no. Uno puede ser un kirchnerista silvestre o un pro silvestre, viste. Vas a las marchas, te conmoves con algo, participás. El gran resistiendo con aguante. Pero la gente que militó, y por militar no estoy haciendo fetiches, militar me refiero a se organizó con un grupo de gente para ganar algo y que otros pierdan. No ganar algo vacío, sino derrotar a un adversario políticamente. O sea, ganaste una reunión de consorcio, para mí ya hay una dimensión incorporada. ¿Se entiende? Pero es algo que si alguien nunca militó, lo voy a decir muy claro, nunca va a entender una dimensión del poder y una dimensión de la política que la necesitas de esta manera. La necesitas involucrándote, queriendo ganar algo, perdiendo, derrotando a otros y entendiendo las complejidades que a veces tenés que atravesar para hacer eso. Habiendo dicho eso... Empieza ahora. Sí. Esa es otra advertencia. Es que se trata de reborda hablando de cositas. La última advertencia es que si un lugar es así, es el movimiento estudiantil. Porque es política concentrada. Nada tiene tanto de intrascendente, de importante y de tiempo al pedo, a la vez, como la política estudiantil. Entonces se dan las cosas más insólitas. Y algo que no entiende nunca la política territorial es que en lo estudiantil a tu adversario lo tenés sentado acá. ¿Entendés? Entonces no es estoy en mi básica y allá cruzando la calle hay unos enemigos radicales. No, no. Vos estás en tu mesita tomando mate y está el radical ahí. Así, pegado así a vos. En la sentada. Está en uno al lado del otro. Está ahí y vos le querés ganar a él. Y te digo, che, ¿qué haces acá? Es el único lugar que tengo para estar. Entonces el conflicto es permanente, es muy intenso. Y fíjate, vamos a hablar de las instituciones universitarias en sí mismas. Toda institución universitaria, estoy hablando desde Boloña hasta ahora, o sea, las primeras universidades constituidas siempre asociadas al clero, su misión era reproducir el estatus dominante de sus propias creencias. ¿Vos para qué armás una universidad? ¿Para tener zurdos y que te revuelvan el rancho? No. Armás una universidad siempre para formar a tu elite, a tu futura elite dominante. Pero hay una paradoja al interior de las universidades, que es que por momentos, y esto en toda la historia, parecen llevar en su ADN el germen de su propia destrucción insurreccional. Y esto es transversal. El liberalismo progresista te diría algo así medio elitista como que esto es porque la educación abre mentes y entonces te emancipás. Yo te voy a decir la verdad, es porque es mucha gente al pedo y con plata. ¿Sí? La verdad. Ya dije que esto es ciencia. No tanto, pero es. Con plata de tus papás. Con plata de tus papás. Vos tenés mucho tiempo al pedo, tenés plata, tenés tus necesidades básicas satisfechas, estás aprendiendo ideas y de repente te volvés loco y revolucionario, ¿entendés? Y esto pasa en todas partes. El movimiento estudiantil ha formado las camadas dirigenciales más interesantes de la historia. Lenin, un tipo que era un psicópata. Estaba completamente loco, pero con una cabeza que funcionaba diferente. Militante universitario. ¿Sí? Fidel Castro, militante del movimiento estudiantil. ¿Sí? Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. ¿Y formado en dónde? En Francia. En el estado colonizador. Entonces son los chicos bien. Lo hemos contado muchas veces. Son pocos los dirigentes obreros que llegan a... Tenés a Lula, tenés un metalúrgico, no tiene título universitario, fue presidente de Brasil. Caso único. Tenés a Stalin, el pequeño Harry Potter georgiano, hincha de boca. ¿Se acuerdan? El chabón llegó. Era un pequeño hincha de boca y llegó. Lo hizo. El Pepe Stalin. Pepe, hincha de boca. Esto es ciencia, storyboard, vayan a verlo, ¿sí? Vayan a verlo. Y tenemos las expresiones locales. Las expresiones locales. Néstor y Cristina, ambos militantes universitarios de la gloriosa militancia estudiantil platense. Dato de la militancia platense, una de las elecciones más físicas que existen. En La Plata vas a las elecciones y hay un status quo. No digo de agarrarse a piñas, pero es todo muy corporal. La gente se cortinea como en el básquet, tipo para volater a bien. Son usos y costumbres. Y eso es algo increíble de las elecciones universitarias, porque si nunca te metiste y siempre las vivís de afuera, vos solo ves una gran cosa que no se entiende de gente loca. Es real. Están todos locos y es la forma más antipersuasiva para ganar un voto que existe en el mundo. Pero es un folclore que te forma tanto que de ahí salís o loco y fundido o salís guado de Pedro. ¿Sí? Gestionando 17 cosas a la vez. Esto es ciencia también, ¿no? Esta te la firmo en serio. Esta es ciencia en serio. Todo ciencia, pero esta es ciencia en serio. Hoy está ido, ¿eh? Esto era sociales y lo de recién es más exacta. Algunos datos. En el movimiento nacional, en nuestro país, en nuestra patria naciente, hubo tres ejes formativos. Vamos a hacer un reconto. Esto es real. No iba a contar anécdotas nada más. Voy a hacer un reconto del movimiento estudiantil y después quizás cuente anécdotas. Lo que vamos a hacer es identificar los primeros nodos de pensamiento al interior de nuestra patria. No voy a decir país porque no estaba ni conformado el país. Y esos eran Córdoba. Saludo a Fran. Saludo a Fran. Hoy se viene una columna importante. No, esperamos. Esperamos 100%. Una de las más antiguas nuestras. Por supuesto, la Universidad del Chuquisaca. ¿Sí? Más al norte. La Universidad del Chuquisaca fue la que formó a nuestra élite liberal revolucionaria. O sea, moreno, monteagudo, estaban todos cebados del Chuquisaca. Bajaban a caballo y decían... ¡Chuquisaca! ¿Entendés? Y decían... ¡Ah! ¡Este choque! No, es del Chuquisaca. Son así, ¿viste? Están re crazies. Cuestión. Todo ideas liberales, ¿viste? Romper los huevos, qué sé yo. Y después, forma, viene la UBA. 1821. Se funda la Universidad de Buenos Aires. Y quiero decir algunas cosas. Porque la fundación de la UBA por Rivadavia... Algún programa lo hemos comentado, pero no sé en qué contexto, honestamente. No me acuerdo. Era innovadora justamente por su inclusión y su carácter, entre comillas, popular. ¿Por qué? La docta en Córdoba, en ese momento, bien eclesiástica, Universidad de Iglesia, te pedía certificado de pureza de sangre para anotarte. Uy, el de Elisa. ¿Sí? Elisa. Yo lo pasaba. Elisa lo pasaba. El resto no pasaba a nadie. O sea, vos para ingresar a la universidad tenías que demostrar tu alta alcurnia. Y la UBA, incluso fundada por Rivadavia, un sorete en mil aspectos, tenía una mentalidad utilitarista de Jeremy Bentham, de las ideas liberales, y qué sé yo, y qué esto que lo otro, donde, en términos clásicos, había que ampliar, había que educar. Entonces, la universidad era para todos. Después, obviamente, tenés filtros sociales, quién llega, hay un montón de cosas de inequidad. Pero, por empezar, no te preguntaban ni quién eras. Otro dato, era gratuita. La UBA, esto lo quiero decir para nosotros, para los compañeros que tenemos, viste, la doctrina filosófica que Perón fundó todo. ¿Sí? Esto es mentira. ¿Sí? Perón no hace gratuita la universidad. Si quieren, termina caricia si lo decimos. Lo seguimos diciendo. Perón la hizo gratuita. Pero es mentira. La Universidad de Buenos Aires es gratuita de su fundación. Perón lo que hace es desarancelar algunos exámenes. Momentos a Espeña de Perón. Momentos a Espeña, como que dice, che, no puedo meter un sepeñazo acá. Ah, sí, pero ese es el del voto, no tiene nada que ver. Pero, no, pero yo lo siento por San Espeña. No, pero yo lo siento por San Espeña. No quiero poner acá. Sí, San Espeña. Es natural. Entonces, Perón no hizo gratuita la UBA. Siempre fue gratuita. Si lo recordarán de algún otro storyboard, uno que debemos. Hay una sola persona que privatiza la UBA, y es Juan Manuel de Rosas. Cuando todavía era provincial, y vamos a decirlo, la UBA no eran miles y miles de currículas de hijos de obreros. Entonces, eran 20 oligarcas que se formaban en derecho, que se formaban en medicina, que se formaban en eso. Eran re antirrocistas. El tipo que puede intervenir le dice, perdón, yo estoy financiando eso. Aprovecha el bloqueo anglo-francés. Hoy es el día de la soberanía nacional por la batalla de Obligado. Hermoso. 20 de noviembre. Aprovecha exactamente eso y dice, no hay plata. Listo, privatiza. Es la única persona que privatizó la UBA. No fue ni Menem, ni los radicales. Fue Rosas, el que le dio para hacer eso, básicamente. Bueno, ahí después ya pasamos, ¿viste? ¿Qué pasa? Es de esa primera generación. Tenemos, lo hemos hablado, ¿viste? La generación de Alberti, esos pensadores. Esos todos pasaron por la UBA en este caso y se formaron como esa élite liberal. Esa generación. Lo hemos estudiado con Sarmiento, con Alberti. Sarmiento no porque lo rechazaron. ¿Se acuerdan? San Juanino quiso a la UBA, rebotó un garrón. Después lo que tenemos, nos estamos acercando a la famosa reforma del 18 en Córdoba. Lo que no se sabe tanto es que hubo reformas pre-18. Pre-18. Sucede que el 13 de diciembre de 1871 bochan a un pibe, Universidad de Buenos Aires, estoy hablando acá, y por las altas exigencias, por el entorno que había, por todo lo que estaba mal, imagínense, hay cosas mal ahora, bueno, imagínense, 1870, presión, elitismo, todo lo que sea, se suicida Roberto Sánchez. Es un hito en el movimiento social y educativo. Y se organizan, ¿viste?, las primeras movilizaciones estudiantiles para reformar el estatus quo universitario. Eso fue antes de Córdoba y sucedió en la ya más permisiva Buenos Aires. Ahí uno de los que se destacaba, por ejemplo, era el Estaliznado Ceballos, que fue después un destacadísimo dirigente de la generación del 80. Acá hay un dato importante. Todo lo que es la generación del 80 se forma en la UBA derecho. A un nivel, le voy a tirar un dato nomás. ¿Cuántos presidentes estadounidenses creen que metió Harvard, por ejemplo? Esto es un dato real, ¿eh? Cuatro. Tres. ¿Cuántos creen que metió la facultad de derecho de la UBA? ¿Sí? No, un montón más. Sí, ocho. Como quince. ¿Qué? Ahora, si no me equivoco, con Alberto son quince. Si no me equivoco. Ah, están los cuadros. Están los cuadros ahí en la entrada. Están los cuadros. ¿Sí? ¿Cómo quién? La facultad de derecho de la UBA. ¿Por qué? También porque en la generación del 80 metieron a rolete. Lo que era ese periodo, era juntarse en el salón de profesores, era lo mismo que juntarse en jefatura de gabinete. Básicamente, que no existía. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? Ahí se reforman algunas cosas, la UBA se divide en facultad, después llega Roca en el 80, la nacionaliza. Ya saben, nacionaliza el puerto, nacionaliza la ciudad de Buenos Aires, nacionaliza la UBA también porque era provincial hasta ese momento. Pero se va generando presión, ¿en dónde? En Córdoba. Porque evidentemente te iban llegando los Whatsapps de la época, ¿entendés? Entraban los Carretas Apps. Entraban los Carretas Apps y decían, che, bueno, la UBA ya están discutiendo, si tienen no sé qué, ¿entendés? Y nosotros tenemos un cura que nos lee y tenemos que repetirle a mi memoria lo que dice. Cuestión, reforma del 18. Toman la universidad, la famosa foto donde están izando, ¿viste? El trapo ahí arriba, que de hecho es un trapo, son cortinas arrancadas del salón de profesores, moradas, y la sotana morada de los curas. ¿Qué les suena que inspira eso? La franja morada. La franja morada. Bueno, yo quise hacerlo. ¿Lo sentiste? Lo sentiste. Cuestión, ahí se destaca Deodoro Roca. Voy a tirarle una a los socialistas, a la gente del PS. Deodoro Roca en realidad no era ni radical ni mucho menos porque no existía, era el Partido Socialista. Entonces Deodoro Roca saca el manifiesto liminar, ese famoso texto que fue un ejemplo en Sudamérica, ¿sí? Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, emocionante, ¿viste? Una cosa hermosa. Muy regionalista. Sí, sí, sí. Textazo, tienen que leerlo, por favor. Y efectivamente funda, ¿no? Toda una serie de preceptos que después van a incorporarse. ¿Por qué? Uno capaz hoy da por sentado lo que pasa en la universidad. La libertad de cátedra, la autarquía universitaria, el hecho de que vos votás representantes estudiantiles, por ejemplo, eso no pasa en todo el mundo, ¿eh? Vas a otro país y la gente no vota, ni centro estudiante. Capaz en todo este sí, pero no consejo directivo. O sea, que vos seas parte como estudiante y tengas voz y voto en la facultad. Rarísimo. Cuestión. Todas esas cosas se van logrando con lucha política, con reivindicaciones, con quilombo, básicamente. Después, ¿qué termina pasando? Se empiezan a crear los primeros centros estudiantes. Acá, el primero fue el de ingeniería, si no me equivoco. Después tenés derecho, medicina. Ya estoy hablando de la UBA de vuelta. ¿Cómo nacen? Increíblemente reaccionarios. Lo fueron siempre. Por ejemplo, la FUA apoyó abiertamente el golpe a Yrigoyen. ¿Sí? O sea, así, digamos, desde siempre fueron gorilas. Es interesante la relación franja-morada de esa época, o lo que empiezan a hacer como movimiento radical con Yrigoyen. Porque, lógicamente, no son preexistentes. Yrigoyen intenta cooptarlos. Yrigoyen tenía una cosa más popular, pero su sujeto político era la clase media ascendente que entraba en la escena política, ¿viste? A diferencia del desposeído que fue con Perón, el trabajador, o sea, toda esa serie de cuestiones que entran después, con la gran apertura de las universidades que se hace Perón. Perón multiplica la currícula de una forma impresionante. Si eran 100, pasaron a ser 30.000. Claro. Eso es el salto, digamos, del peronismo. Y acá empezamos a tener, ¿viste?, ramas. Como ya podemos saber, la franja morada toma el color y la identidad de eso. De esa reforma del 18 por los colores, por los trapos. Efectivamente, la FUBA no solo apoya el golpe de Yrigoyen, sino que después prohíben los ciertos estudiantes. O sea, todo mal. Llegamos al peronismo. Esto es muy interesante. El peronismo, para con su política universitaria, no fue particularmente empoderador del estudiantado. Perón, y los que gobernaban con Perón, tiene una visión bastante clásica. Era el estudiante, sí, está buenísimo que opine, pero que no tenga voto. El no docente, como el no docente ahora. El no docente creo que en las facultades tiene voz, no tiene voto. Depende de donde estés. Entonces, bueno, el estudiante con Perón era el mejor del aula, no votado, sino por promedio. ¿Entendés? O sea, la visión de Perón en términos de movimiento estudiantil era compleja. Por ende, a todos se les reverbecía lo gorila. La visión era clásica, era que los estudiantes estudien. Y no tan sujetos políticos, sino más objetos políticos. Claro, que los estudiantes estudien. Después, ya con la vuelta del peronismo, hay una cosa, viste, más light, más intervenida. Vamos a ver algo muy puntual de eso. Y la otra cosa que se empieza a forjar es la primer gran experiencia de movimiento estudiantil. Ya estoy hablando, estoy haciendo saltos muy grande de tiempo, ¿no? Pero ya en el marco 70s, vos empezás a tener la coordinadora, por un lado, que es la gran pata radical, de la cual seguimos teniendo manifestaciones hasta el día de hoy en la Universidad de Buenos Aires, o en todo el país, en realidad, porque la FUA, la Argentina, la gobiernan los radicales desde que existe, desde la recuperación democrática, hasta ahora. No la perdieron nunca. Entonces, la gran coordinadora nacional, con los Storani, con Cotino Ciglia, con todo lo que después fueron funcionarios, o de Alfonsín, o de la Rúa. Y después tenés un momento mágico en la historia, que es la primavera camporista, donde va Puigros como interventor de la UBA. En derecho tenías a Kestelboim, que sigue vivo. Mi amigo, con quien armé mucho de esto, Fede Mochi, tuvo una entrevista con Kestelboim, todavía vivo, decano de la Facultad de Derecho en tiempos de Montos. Tiene unas anécdotas que son una locura, porque también la otra cara del montonerismo en ese momento era que Kestelboim te decía, eran nenes con armas. O sea, los conflictos estudiantiles de esa época no eran pegarse por una cartelera, era que se agarraban a tiros en un pasillo. Cuando matan a Rucci, al otro día lo va a buscar, la facción de derecha peronista, a la Facultad de Derecho, a los montoneros, a matarlos. Y vos como decano lidiabas con eso. Que Kestelboim le contó una anécdota a Fede de que un día le trajeron un montonero al decanato, porque se le había soltado un tiro en el pie por accidente. Eran nenes con armas. Es como si hubiera la campora hasta toda armada. ¿Entendés? El tipo, hola, ¿puedo pasar por curso de compañero? ¡Pah! ¡Mate a alguien! ¡Mate a Manolo! ¿Entendés? Bueno, llamar al rector. O sea, quilombo, digamos. Era otra cosa. Eso, ¿viste? Poderío, setentista, magia, confusión. ¿Qué es lo que pasa después? Efectivamente se viene la hegemonía radical. Ya, dictadura, desaparición, compañeros detenidos, desaparecidos. Uno muchas veces se pregunta, ¿por qué el radicalismo hace tanto pie en la universidad? Hay muchos componentes. Uno es efectivamente su pertenencia hasta histórica para mí bien leída en términos de reformismo que de verdad pensó un sujeto político que interviene en ese lugar. Eso hay que reconocerse dos. No es solo son gorilas, sino que tienen un relato en el cual el resto no le interesaba interpelarlo tanto, digamos. Sí, lo comprendieron como un semillero antes que nadie. La otra es una cuestión de clase. Pertenencia a clase que es real. Los otros eran re gorilas, eran clases medias acomodadas que se educaban y tenían eso. La otra, la masiva detención y desaparición de compañeros y compañeras, un 90% de peronistas que vaciaron toda una generación de contenido. Entonces, post dictadura, primavera alfonsinista, todo el movimiento estudiantil era radical, indefectiblemente. Salvo una persona que les gana la facultad de Derecho en su momento de hegemonía total que fue Carlos Maslatón. Maslatón, que tenía la UPAU, derecha peronista, le gana dos años en su momento de máximo alfonsinismo en la facultad de Derecho. Yo me junté con Maslatón varias veces a comer. Es un personaje interesantísimo porque, sobre todas las cosas, aparte de estar loco, es un militante. O sea, es una persona que es un soldado, ¿sí? De sus causas. Yo le pregunté, cuando ganaron Derecho, ¿qué tenían? Él me dijo, 200 personas en la facultad. 200 personas laburando, coordinadas. Y acá hay algo de ingeniería de por qué digo que la militancia estudiantil te deja tanto. Yo creo que si vos no estás adentro, no sabés lo que implica. La militancia estudiantil son elecciones de una semana. Una semana votando. Vos tenés algo que se llama los punteos. Esto, para quien nunca lo vivió, es una locura. Que es que cada 20 votos vos pasás a las urnas a contar cuántas boletas tuyas quedan y vas calculando cuánto te están votando. Y existe ensuciar el punteo. Lo estoy contando como si fueran, viste, los Harry Potter, los Muggles. ¿Entendés? Pero para uno que está quemado es lo más normal del mundo. Entonces, en la semana vos vas sabiendo cómo te está yendo. Y así te vas acomodando. ¿Sí? Y además contá lo del otro también. Porque a veces te ensucian el punteo. Porque vos mandás gente a votar, le llevas el otro o le agregás. Locura total. ¿Qué está pasando? ¿Me está yendo mal? ¿Me está yendo bien? Confusión. Pero entonces no sirve el punteo. ¡Confusión! Sirve. Hay gente que puntea muy bien porque limpias el punteo. Limpias el punteo. Calculás margen de ensucia. Tenés gente que revisa a quién mandaron a votar. Margen de ensucia. Ciencia. Es locura total. Esto es real. Cualquier militante universitario me lo puede ratificar en un instante. Malatón tiene una cantidad de anécdotas. Una vez lo mataron a piñas en ingeniería, por ejemplo. Y acá entra mito también, ¿no? Porque hablas con los que le pegaron. Yo hablé con los que le pegaron que hoy son... Algunos son seguridad en derecho. Entonces hablaba con los compañeros y te decían no, una vez Malatón es insoportable. Una vez lo matamos a piñas. Lo llevó no sé quién al hospital porque se moría. A partir de ahí algunos dicen que Malatón va con custodia a todas partes a los escrutinios y qué sé yo, ¿viste? Pero si es de lata. No. Basta. Se va poniendo turbia la cosa, ¿eh? Se va poniendo turbia la cosa. Cuestión. ¿Qué pasa? Quiebre del 2001. La franja sale eyectada de todas partes, ¿sí? Acá tenemos dos episodios centrales. Uno, el de económicas que empieza la mitología que es Emiliano Giacobiti. Franja morada de la facultad de económicas. ¿Quién gana el centro? Axel Kicillof. Con una agrupación independiente gana el centro. Giacobiti se atrinchera en el centro de estudiantes. La de Trump. Es la de Trump. Giacobiti es el último radical, ¿sí? Ese es su título de su storyboard en proceso, en process. ¿Va a haber una historia igual de Giacobiti? The last of the radicals. Hoy diputado nacional. The last of the radicals. Se atrinchera en el centro de estudiantes. Se agarran a tiros en el centro de estudiantes. Hay marcas de bala. Si entras en el centro, metalo allí. Entras al centro y buscá las marcas de bala. Y aparte un precursor del bullying universitario porque era famoso por embadurnar las carteleras de los otros partidos con aceite para que no puedan pegar sus carteles. Vos llegabas a fichar y tenías aceite. O llenarlas de caca. Por ejemplo, gran política jacobitista. Un día llegabas a la facultad y todos tus espacios tenían caca. Hoy diputado nacional. Y mirá a Giacobiti. Si algún día escuchan más de una hora seguida a Ferberkovic, indeventiblemente en algún momento va a putear a Giacobiti porque lo odia. Se odia siempre. ¡Giacobiti! Entonces, sí. Sí, sí, que le pegaron. Un montón de cosas así. ¿Por qué te pegás? Te pegás en la militar. Es así. Cuestión. Giacobiti, the last of the radicals. Se atrinchera en el centro de estudiantes. Lo aguanta un año como si Trump aguanta un año a Estados Unidos. ¿Un año? Una vergüenza. Después cambia el nombre. O sea, bajan los cuadros de la franja morada. Bajan los cuadros. Ponen nuevo espacio. O sea, lo pintan. Pintan y dicen somos nuevo espacio. Y gana. Se queda y ganó. A partir de ahora hay una hegemonía ininterrumpida a Giacobiti. Kicillof nunca pudo asumir. Nunca pudo asumir. Pero al mismo tiempo ahora ganan por 80 puntos en económicas. Entonces es medio como chavismo. ¿Entendés? Porque es tipo ilegitimidad en algún momento y después los matas democráticamente para siempre. Entonces anda a discutir la ilegitimidad democrática ¿entendés? Es muy complejo. Necesitas correlación de fuerzas también muchas veces paramilitar. El otro gran dato es facultad de derecho. El radicalismo sale eyectado y vos tenés NBI necesidades básicas insatisfechas gran organización semillero de Guado de Pedro Mariano Recalde Eso es 2000, 2001, 99 Todo esto es 2001 sale eyectado a la franja morada. Compañeros, amigos algunos escuchan caricias Saludos. Yo tuve la oportunidad de tener una cena secreta máxima cena clandestina Esta ciencia es rarísima Donde me contaron algo Una cena show Porque es un rumor que hay en la facultad de derecho que se dice porque NBI pierde con los socialistas con la nuevo derecho hasta hoy conducción del centro de derecho por 20 votos Entonces hay un rumor literal pierden por 20 votos algo que en cualquier otro lugar se pudre Entonces si vos perdés por 20 votos no perdiste La democracia tiene límites Eso es real ¿Perdés por un voto? Tenemos que explotar Son los límites de la democracia es el mejor sistema que tenemos hasta ahí Entonces pierden por 20 votos y no ganan el centro y se empezaron como a reír de que 20 no pueden ser ellos me decían estábamos tan en cualquiera que se nos pasó pero hay un rumor en derecho que dice que ni ellos fueron a votar Eso es falso Tuve la oportunidad de preguntárselos que me parece interesante Che, se dice esto O sea, yo estudio en esa facultad y gente El enano pérsico Duende me cuenta esto Y eso es lo que a mí me fascina también en la parte mitológica que viene y dice ¿Sabías que NBI perdió por 20 votos? ¡Ah! Un enano pérsico Bueno, ellos me dijeron No, no Eso no es real No perdimos por 20 votos No, perdón Sí perdimos por 20 votos pero no es que no votamos nosotros Lo que sí pasó es que no teníamos un esquema de punteos Nadie nos dijo el jueves que estábamos ahí Si volvamos a tener más ordenados los punteos te dicen Che, boludo soplás y ganás Y ahí te volvés loco Bajás padrón y empezás a hacer otras cosas ¿Viste? ¿Qué haces? Bajás padrón No, no, no ¿Qué querés decir? No quiero saber Ah, ¿querés saber qué es bajar padrón? Lo bajás No, no Te estoy preguntando en serio ¿Por qué? Te estoy preguntando en serio Yo ya sospecho de todo Bueno, lo que haces es vas llamando uno por uno La gente que te vota lo haces ir a votar Lo obligás Lo vas a buscar a la casa Lo traes O sea, la combi El chori y la coca Al palo Pero sin chori ni coca Sin chori ni coca A veces sí Depende de cuánta guita tengas Todo vale Cuestión ¿Y con el lijón? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que? No, no Había algo No, no Había algo Había algo Había algo Te voy a saber de verdad Bajás padrón también No, no, no Basta Escuchen lo siguiente ¿Bajás padrón? ¿Qué pasa? Post-2001 Eyección radical Se genera un vacío porque las experiencias independientes empiezan a resurgir ¿Sí? Y ahí arranca el ascenso trotskista La fuga piquetera Experiencias también como la mella Que, si me preguntan a mí Es alguien que para mí Interpretó correctamente Lo que el kirchnerismo Podía hacer en las universidades Antes de que lo hiciera El propio kirchnerismo En términos de espacio simbólico De hecho Terminaron todos acá Como, entre otras cosas Les dije que iba a pasar Y yo me fui Y me decían que no era por eso ¡Ja, ja! Objetivo Ahí está sacando trapitos No Está usando el micrófono de Gariza Para sacar trapitos No Esto es ciencia Entonces Viene la fuga piquetera Y de vuelta, ¿viste? Yo les quiero decir algo A los jóvenes trotskistas Jóvenes militantes trotskistas Se acerca el micrófono Si vos sos Un dirigente trotskista Ya me odiás Ya no hay nada En lo que podamos hablar Ahora, si vos sos Un joven militante trotskista Quiero decirte El trotskismo se vale De miles de recursos De la rosca política Para subsistir Todos necesitan plata, ¿eh? El trotskismo también El trotskismo tiene La mayoría de sus cuadros Rentados por el rectorado Por ejemplo Sí Rectorado de la Universidad de Buenos Aires Algo que Ni siquiera lo digo Como algo malo Ni siquiera No es ilegal Por empezar No es nada ilegal Es algo que sucede Y es parte de un acuerdo político Porque esos son Mutuamente funcionales A vos como rectorado Y como Franja Morada Te sirve tener la oposición Más tirapiedras posible Para que nadie en el medio Nunca pueda representar Una vía alternativa Que represente En cambio Y a los trotskos Les sirve Laburar ¿Sí? ¿Eh? Laburar ¿Eh? Entonces tenés Rentada gente Que es de tu estructura Y a lo cual a vos Te engañan Vos joven trotskista A vos te engañan Y te dicen No, acá nadie No, nosotros no transamos con nada Y es mentira A mí lo único que me gusta Es la hipocresía ¿Entendés? Porque si vos Joven trotskista Bancás esto Y entendés las complejidades De la política Lo turio Como ese Tenés que negociar Para hacer valer tu ideal Y qué sé yo Terminarías en el PJ Que es lo que no quieren que pase Hay que decir otra cosa también El PJ El PJ es como el tango Te espera ¿Sí? ¿Sí? Estoy muy virtuoso hoy No, no, no Entonces Yo lo que quiero decir Es que si vos sos un joven trotskista Te espera Y te violen Y tenés esperanza Y tenés esperanza Esperante dije ¿Tenés esperanza? Preguntale a tus dirigentes trotskistas Que te lo van a negar Pero yo no miento Yo digo la verdad Recuerden lo que le dije antes Cuando dije nombres La ciencia Y dije nombres Le preguntan Che, ¿qué onda? No, no miente No miente Pregúntenles ¿Cómo se financian? Eso dijeron ¿Tienen contratos en rectorado? Está todo bien Todo el mundo tiene contratos en rectorado Es parte de la política Se son mutuamente funcionales Estamos en la fuga piquetera Al borde de la fuga piquetera Hay una gran crisis Que es la del 2008 Esto es muy gracioso Hay todo un sector De la izquierda maoísta Yo sé que esto es alienígena Para afuera Me estoy poniendo muy unitario Ya no estoy hablando De resto del país Estoy hablando de uva Juglaría ciencia Lo que sucede Es que muchos interpretan Que la crisis del campo Era una oportunidad Para hacer vivir El proletariado campesino Del cual habló mao Un delirio absoluto Y se pliegan Al paro del 2008 Pierden muchos centros estudiantes Ganan espacio Y otras expresiones Como la mella por ejemplo Que logra interpretar ese lugar ¿Sí? A lo cual el kirchnerismo Todavía, viste Kirchnerismo duro Orgánico No terminaba como de hacer pie Esto es interesantísimo Interesantísimo Sobre todo por la parte De la izquierda PCR maoísta ¿Entendés? Que interpretaba eso Y se va también Y pierde muchos centros estudiantes Por ejemplo Entonces fíjate Cómo está permanentemente relacionado O sea Las universidades Terminan siendo muchas veces Cajas de resonancia De la política de afuera Y muchas veces Cuesta entender Que lo que no se ve Como una sobre ideologización Parece una claudicación Para los de adentro Si queremos extraer Una lección De la política armada De Jacobiti Que es real Es que el tipo Logró entender Y te lo dice textualmente Que en el 2001 Estar tan pegados Al gobierno nacional O sea Hacer una trinchera Defensa al gobierno nacional Era peligrosísimo Porque la choca Al gobierno nacional La chocas vos En cambio Si vos Gremialmente representás A tu estudiantado A tu sujeto político Hacés cosas O sea Hacés la política local Amortiguade Y hacés la política local Que es Realmente ser política O sea Mejorar las condiciones De vida De tus representados La política microfísica Va armándose así Efectivamente De buena representación Mejores apuntes Este ha sido Este fue mi escuela Política Yo la valoro Como más que ninguna otra cosa Después hay episodios De delirio total Probablemente las personas Que me conocían en esa época Conocían una mala versión de mí No y ahora es fabulosa Y ahora Ahora capaz la ratifican Ahora dicen Ves que era un hijo de puta Entonces Pero en esa época Yo y muchos De mis compañeros Estábamos muy locos Estábamos mal de la cabeza Había una cosa Que de verdad te cebaba O sea Estás en un estado De militancia total delirio Hay un par de anécdotas Algunas no me pertenecen Otras sí Pero son de mi entorno Me acuerdo una Creo que este es el chino Bielsa Ciencia Un día que se están Cagando a piñas Por una cartelera Porque algo que pasa En la universidad Es que vos te peleás Por ventanas Por ventanas Y por espacios físicos Porque es el último Reducto de la política El congreso Funcionaría así Si tuviera menos plata Y menos intermediación Si son bancas al final Es lo mismo De repente uno dice Che dame esa silla No no es mía No 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 Gané la silla Gané la silla Quédate sentado boludo Entonces Si vos los dejas Todo funciona así Y cuando volvés un día Y arrancaron todas las Te volvés loco No 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 Y cuando viene Jacobite Y si no hay caca Todas tus cosas Si todo tiene caca Todo tiene caca Hoy toca caca Entonces Te vas volviendo loco Digo Sos una peor versión Que cuando entraste A la universidad Bueno una que recuerdo Se estaban peleando por una cartelera Y sale un profesor Y dice Loco pueden parar de gritar Estoy tratando de ver ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Y los pibes Uno dice No Porque nos está chorriando La cartelera Y el profesor dice Ah Entonces cagalo a piñas Le dice O sea Es un estado de delirio total Que vos estás loco El que está ahí te la devuelve Y te hace estar todavía más loco Yo tengo Yo le chorré la bandera Yo le chorré el trapo A Esto no lo dije nunca Bueno Ciencia No Este storyboard De rebord Es espectacular Es el movimiento Storyboard El movimiento estudiantil Sobre él Yo chorré un trapo De la cámpora Una vez Le mando un saludo Al querido Chute A Gonzalo Chute Gran responsable De la cámpora de derechos Lo fueron Viste que la cámpora La cámpora a veces te exilia Ya se sabía que iba a venir algo Tiene La cámpora es una gran organización Yo la banco mucho Y quiero destacar Una de sus formas organizativas Que es que Tiene la capacidad De trasladar gente A pequeños Camporas iberias Donde Me gustaría que Chute me hable No sé dónde está Chute Te extraño loco Yo te choreé una bandera vos Pero después la devolvimos Y está todo bien Es una mierda Y otra que choreé Esta en serio No la dije nunca Yo también choreé una bandera De 14 bis Que esa no Esa no la devolvimos El mejor artículo Esa Artículo de la dictadura La segunda vez Algo que siempre discutía Los compañeros de 14 bis Tienen puesto el nombre Un artículo de la dictadura Y lo que trato de decir Con estas anécdotas Y con un poco de diversión Porque chorar un trapo Es un poco de... Es como que te roban el estero A nosotros también Le choraron el trapo En medicina La gran agrupación de medicina A la cual Le mando un afectuoso saludo A mis compañeros de ahí Le choraron el trapo una vez Los compañeros de miles Radicados en La Plata Y creo que fue La última gran batalla estudiantil Que tuve en la Universidad De Buenos Aires Contra miles Interesante Para chequear ahí también Y para ver Ah, eran una bocha Sí Eran muchos Estuviste fino Eran muchos Pero hay algo que me pasa Con todo esto Y que Las cosas que me han dicho ¿Entendés? O sea, recuerdo otra Esta tampoco es mía Un compañero que En una asamblea Tenía que hablar Y antes O sea, él tenía Todo preparado su discurso ¿Viste? Tipo, vas a hablar Frente a mucha gente Estás nervioso Vas a decir palabras Quieres convencer Y esto secundario En el secundario Pasan otras cosas A veces, ¿viste? Y antes de él Pasa un chabón Disfrazado de Barney Pasa un Barney Y la gente dice Barney 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 Confusión Barney agitó Barney Barney manda O sea, comanda Política Que esto que lo otro Y después le tocaba a él Y dijo Me rompió ¿Entendés? No podía seguir Después de Barney Y me gustaría cerrar Me gustaría cerrar Este storyboard Con para mí Una de las personas Que más me emocionaron En la militancia estudiantil Que es la lista La Spiderman De secundarios No sé Si fueron al Pellegrini En la ciudad de Buenos Aires Creo que tenían Spiderman Hay que chequearlo Me gustaría algún día Que hablen los dirigentes Secretos de la Spiderman La Spiderman Era una lista De las famosas listas En joda Listas que A la gente que Militaba en forma organizada Como yo Eran muy complejas De digerir Porque vos Tenías tu plataforma política Tenías propuestas Querías cosas que querías ver En el mundo Y pasaba un pibe Haciendo Con una máscara Spiderman Y todos decían ¿Qué es eso? Y le iban a matar Eso está buenísimo Y ganaba votos Y yo creo que Me gustaría cerrar esto Con el mejor trapo Que yo vi De militancia universitaria Que fue en un escrutinio Del Pelle Un pibe de la Spiderman Que caían todos Con máscaras de Spiderman Agitando un trapo Que decía Justicia por el tío Ben Reivindicaciones de la Spiderman No, no, no Justicia Justicia por el tío Ben La Spiderman Se legaba Las máscaras A los próximos Spiderman Cuando regresaban Los Spiderman En un rito secreto Se legaban La máscara de Spiderman Y la profundizaban Yo quiero avisarle a la gente Que agradezco Todos los testimonios Que me llegaron Y que si esto Si tienen ganas Armamos un after Armamos un bloque más Que sea participativo Que sea Contá tu anécdota universitaria Lo pueden mandar capaz A Caricias y la gente Caricias y la gente Arroba gmail.com Lo pueden mandar ahí Está el equipo interdisciplinario 24-7 Puedo usar parte Del equipo interdisciplinario Y hacemos Te tenés que hacer parte Del equipo No podés usar al equipo Ah, tengo que hacerme parte Tenés que traer tu disciplina Ellos se evalúan Y ahí terminan Voy a hacerme parte Del equipo interdisciplinario Para garantizar Que exista La clínica de rehabilitación Para militantes estudiantiles Este ha sido Un nuevo storyboard Me dice La gran producción De este programa Que ya está El video de Nicéforo En Memoldrios Bien Y que hay Récord de audios Récord de audios Con historia de la gente Con lo cual Reborn me parece Que esta clínica Va a tener asidero Récord de audios Al 11-05-80-9-3-6-0 Por premios de Verdecojón Vamos a un temoldrio Y volvemos con Caricias y la gente Récord de audios Récord de audios Récord de audios